¿Qué es la depresión de María Belón? ¿Qué te pasó un día? Pues me pasó que no llegué al final del libro del shock postraumático. No llegué al final, fallo, los libros hay que acabárselos. Y el libro también te explica, y esto yo no lo sabía porque si lo hubiera sabido hubiera podido poner nombre antes, y es que la gente que ha pasado por un shock postraumático largo tiene altísimas probabilidades de pasar por una depresión en los años posteriores. Yo sabía de la depresión porque oía hablar, pero era como, oyes hablar pero no oyes hablar mucho, es un tema muy tabú. Pues afecta a muchísimas personas, y cada vez más, y mueren muchísimas personas. Muchísimas personas, sí. Yo ahora me he documentado mucho sobre esto. Pero vamos a ir poco a poco María, porque este tema es también muy importante. Cuéntame entonces, ¿cómo es tu...? Bueno, es una de las posibles casualidades por las que yo caigo en depresión es esta, no lo sé. Hay una parte en que dices, no lo sé por qué caí, puede que fuera por eso, puede que no. Bueno, en este momento me interesa decirte que no importa la razón. Y me interesa decirlo porque cuando estás en una depresión, es tan grave la situación, es tan grave, que creo que no es momento para pararte en el por qué. Ya llegará el momento de pararte en el por qué y si eso nos ayuda a evitar recaídas, a ayudar en la salida. En mi caso coincidió en un momento donde había iniciado, hacía ya dos años y medio, todo el proceso de la película. Como yo decía y explicaba, me había vuelto a meter 20 veces más en esa ola. Fue un proceso muy largo, de muchísima documentación, de compartir muchísimo las situaciones, de volver a tener síntomas del shock postraumático, porque volvieron pesadillas, volvieron... No me pareció... Fue a veces un poco dificilillo, pero yo lo usé siempre como material para película, decía, esto está pasando y es bueno, y lo sentía yo como las molestias del embarazo. Bueno, pues hay que pasar por esto, se pasa, pero de una manera u otra se estaba gestando algo que era más importante que uno mismo y pues bueno, pues pasé por eso. Pero mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, mi mente, hubo un momento que dijeron, hasta aquí llegué. ¿Ibas a poner una lavadora? Pues mira, llevaba tres semanas, llevaba tres semanas en las que poquito a poco te vas envolviendo de una situación bueno, que al principio le dices, estoy pocha, hoy tengo un mal día, hoy estoy tristona, hoy no estoy muy animada. Al cabo de tres días dices, qué pocas ganas tengo yo de ir al cine. Al cabo de cinco, empiezas a no contestar llamadas de teléfono, te molesta que la gente contacte contigo. Al cabo de diez, sigues pensando que esa tristeza es muy aguda, empiezas a tener una sensibilidad muy grande, muy grande, tan grande como que cualquier cosa te hace llorar y el llanto es explosivo, es imposible controlarlo, te sorprende a ti mismo, me preguntaban algo y me ponía a llorar. Y entras, y aquí es lo más grave para mí de la depresión, lo más grave en un proceso en el que no quieres vivir. No quieres vivir. No quieres vivir porque no puedes vivir. Es terrible lo que me estás diciendo porque imagino que las personas que te estén escuchando dirán, como una persona que ha sobrevivido a un tsunami, de repente cuando ya lleva una vida más o menos normal, tiene a toda su familia con ella, puede no querer vivir. Mira... Esto te lo habrán planteado muchas veces. No, no me lo he planteado muchas veces. Pero es que es así la depresión. No, no, esto lo leí yo en un artículo en El País, no recuerdo si era Rosa Montero, que hablaba y decía, uy, caray, qué casualidad, fíjense, que acabo de descubrir, que hay un montón de gente que pasa por situaciones durísimas, durísimas de vida y luego te enteras que la mayoría de ellos pasa por depresión. No entiendo nada. Yo cuando leí ese artículo no había pasado por la depresión. Y yo pensé, pues yo tampoco entiendo nada. Pero bueno, como yo no sabía lo que era la depresión, es que la depresión es una situación muy dura, donde no querer vivir no depende de ti. Tener un ánimo en el que no puedes con tu vida no depende de ti. Depende de que hay una cosa que se llama neurotransmisores, que aunque sea duro decirlo, es así, estamos hechos de cuerpo y de química también, se van a niveles mínimos y también gestionan el ánimo, las ganas de salir, la sociabilidad, la risa, el llanto. Y cuando esos niveles están a mínimos, no puedes con tu vida. Pero no es que tú no puedas, es que no puedes. Y entra la culpa y la vergüenza. Vale, pero tú te das cuenta de que algo va mal. Bueno, me doy cuenta que algo va mal cuando llevo tres días en cama, ya diciendo si es que tengo una gripe, tengo una anemia, te vas al médico, que te mire los tiroides, no sé qué me está pasando, estás físicamente agotado. Y en el caso concreto mío fue, yo me di cuenta el día que dije, poner una lavadora, lo siento más difícil que subir al Everest. Pero de verdad, ¿eh? O sea, lo digo de verdad, es decir, poner una lavadora era para mí una gesta imposible. Y entonces dije, María, algo está pasando. Ve, a veces te da pereza poner lavadora, pero es que estamos en una situación ya grave, ¿no? Pasó mi cumpleaños, me lo celebraron, el embotamiento emocional era absoluto. A ver, María, las personas que te rodeaban se darían cuenta de que algo te estaba pasando. Ah, pero hacemos trampa los que estamos deprimidos. Nos aislamos, nos aislamos. Es decir, el entorno siente que te has escapado. Porque tú te aíslas, porque no sabes cómo explicarle al mundo lo que te pasa. Y además, y esto es cierto, a la gente le da mucho miedo acercarse a alguien deprimido. A la gente le da mucho miedo acercarse al dolor. Porque tú quieres que salga de ahí. Y hay muy poco que hacer. Y entonces viene, anímate, pero hombre, ¿cómo puedes sentir esto? Y eso te hace... Eso te hace sentirte peor todavía. Peor todavía, con lo cual dices, Elene, pues si te he visto una vez en el mes que llevamos, pues te voy a ver una en los próximos diez años. Porque con toda tu buena voluntad, tú intentas animarme. Y yo esto lo comparo a que cuando tú conoces a alguien que tiene anemia, no se te ocurre decirle, hombre, Elene, haz algo, súbete el hierro, por favor. Claro. No se nos ocurre, porque dices, hombre, esta persona tiene una anemia, ¿qué, te estás tomando la pastilla? Pero cuando hay alguien con depresión, que lo que tiene es un trastorno grave de los neurotransmisores, pero como la sintomatología viene a través del ánimo, lo que se te ocurre es decir, hombre, anímate, hombre, pero mira, que es primavera. Como si dependiera de tu voluntad. Hombre, como si dependiera de mi voluntad. Y tú piensas, si tú supieras que si yo pudiera, entonces casi, casi vas empeorando. Vas empeorando porque sientes que no hay salida, porque... Tus niños todavía eran niños, María. Bueno, Lucas estaba ya fuera de casa, Tomás y Simón estaban en casa, estaban desconcertados, me preguntaban qué pasaba, y yo les decía que no sabía, que no sabía, que me pasaba algo, pero no sabía. Y el día que yo tuve diagnóstico de depresión, los senté en la cocina, les dije a mi marido, les voy a explicar la situación. En contra de lo que mucha gente opina, que no, hombre, pero no los hagas sufrir más. Le dije, no, a los niños, como a todo ser humano, lo que le hace sufrir es la incertidumbre y el no entender. Yo les expliqué, mamá tiene una depresión, esto no me ha pasado nunca, voy a hacer lo posible por salir de aquí, no tengo idea de cómo voy a buscar ayuda, pero lo voy a hacer. Y luego hubo un factor importantísimo en esta situación, que fue una amiga, una amiga en concreto, que había pasado por depresiones, que sabía lo que era esto, y que dijo, tomó cartas en el asunto, tomó cartas en el asunto y dijo, yo no te suelto, porque yo sé lo que es estar ahí, sé lo que te pasa y te voy a ayudar. Y me ayudó mucho, me ayudó mucho. ¿Cómo empezaste a...? ¿Qué pasos diste para intentar salir de la depresión? Pues empezamos el... Porque creo que... El rosario. Exactamente. El rosario de buscar un psiquiatra, de buscar un psiquiatra, pues bueno, en el que sintiera la confianza para explicar la situación y que te escuchara. Y que te escuchara y te creyera. Y a veces no es fácil. La primera persona a la que yo fui, pues muy recomendada por muchos lugares, fue aquí en Madrid, una persona con muchísima experiencia, el diagnóstico me lo hizo muy rápido, me dijo, María, estás en una... en un estado de depresión mayor, este tema es grave, hay que medicarte, muy rápidamente. y tú en la cabeza, estás en la depresión, culpa, vergüenza, ¿cómo no puedo con esto? Bueno, bla, bla, bla. Pero dije, pues bueno, pues sí, pues dame lo que me tengas que dar. Y le dije, pero te pido un favor, escúchame, soy sumamente sensible, sumamente sensible a la medicación, cuando yo tengo un dolor, una migraña espantosa, me tomo un cuarto de aspirina de niño, te voy a pedir que hagas lo mismo conmigo con los antidepresivos. Y a esta persona, pues le costó escucharme, o me vio muy mal, no sé muy bien qué pasó, y me dio una medicación de caballo. Porque luego, a otra persona a la que fui a dar, me dijo, pero bueno, ¿cómo te han dado esto, que es fortísimo, y en unas dosis fortísimas? Esta medicación me sintió fatal, fatal, me dopó completamente, me tumbó en cama una semana, me provocó náuseas, mareos, vértigos, me lo provocó todo. Yo fui obediente y seguí con la medicación hasta que hubo un momento en que tope con mi sabiduría organísmica, dije, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué, yo necesito otro médico, entonces, vengo a buscar otro médico, ese médico no resultó, busqué otro médico, hasta que terminé yéndome a Barcelona, esta amiga mía me dijo, mira María, vente a Barcelona, vienes a mi psiquiatra, y a ver si atinamos. Y esta persona, pues bueno, me escuchó, me dijo, pues vamos a recurrir a una medicación muy lenta, muy antigua, muy suave. También hay que decir, que a lo mejor es casualidad, a lo mejor no, la medicación nueva que me dio el primer psiquiatra, costaba 60 euros al mes, era una medicación muy nueva en el mercado, no llevaba ni un año, y me dijo que era una medicación extremadamente buena y muy efectiva. Y yo me pregunto, como esta persona sabe que es muy buena y muy efectiva, si solo lleva un año en el mercado. Estas medicaciones, pues bueno, se investigan o se descubren, a veces en otros países como en Alemania, y las vienen a probar aquí, para que una medicación tenga un mínimo de veracidad, en el mercado tiene que estar 5 años testándose. Entonces, bueno, yo rogaría a los médicos que expliquen, pues mira, todavía no sabemos mucho de esta medicación, es muy nueva, pero que no te digan que es muy buena. Incluso que a lo mejor en otras personas puede ser buena y a lo mejor en ti no tan buena. Pero no hay prueba suficiente como para que alegremente te digan, esto es maravilloso y es muy bueno, porque bueno, pues bueno, que te digan que es una medicación muy nueva, pero no se dan las medicaciones iniciales de depresión, porque han terminado su patente, entonces son medicaciones que cuestan 5 euros, 4 euros, y te dicen que tienen muchos efectos secundarios. Curiosamente, a mí la medicación que me dieron, una de las más antiguas del mercado, que costaba 4 euros la medicación de un mes, me dio muchos menos efectos secundarios que la moderna, es decir, pues sí, como toda medicación antidepresiva, te seca un poco la boca, hay una serie de molestias, pero son solventables, es importantísimo, es importantísimo medicarse cuando hay un estado depresivo y lo dice una testaruda que le costó mucho tiempo convencerse. Porque empezabas, te sentías mejor y lo dejabas. Y lo dejaba, y lo dejaba, hubo recaídas, las recaídas son más duras, entonces sí creo que es importantísimo acudir a un profesional en el que te encuentres en confianza y con el que haya empatía, que busques los que hagan falta hasta llegar ahí, para que realmente haya un seguimiento médico de ti, porque la depresión es la causa número uno de suicidios en el mundo. Es la causa número uno de suicidios en el mundo. Y tú lo estás diciendo que quienes la padecéis, encima sentís vergüenza. Sentimos vergüenza, sí, sentimos vergüenza y te lo digo por mí, por mí, porque yo estoy aquí porque no quiero más que más gente sienta esta vergüenza y segundo, porque creo que hay que romper el tabú desde quién lo padece y quién acompaña a quien lo padece. Hay que romper este tabú porque esto está causando muchísimas muertes en el mundo. Hay muchísima gente que se suicida en mitad de una depresión y yo te puedo decir que agradezco haber pasado una depresión si esto ha servido para que esto le ayude a alguien a decir es una enfermedad se cura, pero hay que darle muchísima importancia. ¿tú sentiste cuando confesabas a alguien en tu entorno que estabas pasando por una depresión el cambio que podía haber en ella respecto a ti? Por un lado eras la heroína del tsunami hasta entonces y de repente eras una depresiva. Yo no soy una depresiva lo estoy poniendo en boca de la gente que habla con esa facilidad sobre este tema tan grave. El 99% de la gente la respuesta que te da es pero como tú María tan fuerte pero como es posible y yo digo pues siendo posible o sea es que es que quitemos el estigma de que la depresión es de gente ñoña débil que no quiere que no puede la depresión es una enfermedad y se está convirtiendo en una epidemia. Mira yo agradezco y siempre lo digo y lo digo y lo digo agradezco mucho haber pasado por una depresión porque yo tengo la oportunidad ahora de ayudar a gente que está pasando por depresiones y me gusta mucho me gusta mucho acercarme cuando lo noto sentarme tomar un café hablar romper el tabú romper el tabú y la gente se siente sumamente agradecida y yo le digo pues mira yo puedo estar aquí porque yo pasé por ahí porque si no no podía haberlo entendido entonces bendita sea la depresión bendita sea mi depresión y por favor quien la supere que ayude a otra gente y que ayude a romper el tabú y que nos no la tengamos seamos capaces como tú de escuchar a quienes la padecen y que la puedan compartir y que no escuchen y que no escuchen que no escuchen el ánimo solo sino la enfermedad que hay detrás de ese ánimo es decir cuando insisto me gusta poner este ejemplo porque es así cuando una persona en una anemia profunda te dice no puedo ir a dar un paseo porque no tengo fuerzas a nadie se nos ocurre decirle hombre venga échale fuerzas pero cuando alguien dice no puedo con mi vida y lloro y tengo angustia porque también la depresión va unida con 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 episodios de angustia venga échale ganas pero como que échale ganas que más quisiera yo que echarle ganas pero tengo que tener paciencia hasta que la serotonina o la histamina se pongan a raya y para eso tengo que pedir ayuda tengo que dar con la medicación adecuada tengo que ser constante con mi tratamiento y tengo que decirle a la gente estoy enferma y me está pasando esto muy poca gente muy poca gente supo estar ahí muy poca gente lo tengo que decir y quien estuvo se lo agradeceré toda mi vida pues ojalá con tu testimonio personas que estén aquejadas por la depresión encuentre quien las acompañe y vayan a buscar ayuda también muchísimas gracias María a ti gracias 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 Gracias.